Hola a mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas El día de hoy estoy con la cabeza mojada, chicas Porque estamos a punto de cortarnos el pelo No, bueno, ustedes no Yo estoy a punto de hacerme un corte de cabello yo misma, solita, chicas Bienvenidas a la spa de Jamie, ¿eh? Hoy les voy a estar enseñando cómo cortarse el cabello en capas Especialmente para cabello rizo Así que sin mucho bla, 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 comencemos Mis muñecas, como yo les decía Hoy me voy a estar cortando el cabello con ustedes Y es un procedimiento que yo no hago muy a menudo, chicas Pero más o menos dos veces al año por ahí Y es que resulta que a mí me crece muy, muy rápido el cabello Entre paréntesis, si quieres saber mi secreto Pues déjamelo en los comentarios Y también saben que yo tengo el cabello rizado Lo cual tiene sus pros y sus contras, chicas Puede ser muy bonito, pero si no tienes un buen corte de cabello O mejor dicho, tu cabello no está en capas Posiblemente se vea como en este momento se ve mi cabello, chicas O sea, muy abundante, pero a veces un poco recto Y no deja que el cabello luzca muy bonito los rizos Es decir, a medida que el cabello va creciendo, va creciendo Los rizos se van poniendo mucho más pesados Y a veces uno dice Mi cabello ya no está rizado como antes Pero créanme que es porque el cabello lo tenemos tan, tan rizado Tan pesado que obviamente el rizo O sea, no va a estar siempre, siempre Ya ustedes saben, perfecto, ¿no? Así que mis chicas, espero que hayan entendido mis explicaciones Como ya les digo, estoy con la cabeza ahorita mojada Me acabo, chicas, de lavar la cabecita No les voy a decir que me he bañado porque sería mentirles Me acabo de lavar simplemente la cabeza Porque hacerse un corte de cabello más en mi caso Que tenemos el cabello rizo, chicas Es mucho, mucho mejor Para que todo esté súper parejito Bueno, yo me voy a quitar aquí la toalla con ustedes Uff, ok Tengo el cabello Déjenme poner la toalla a un lado Tengo el cabello, como les digo, mojado Bueno, ya un poco húmedo en esta parte Me la voy a mojar de nuevo, chicas Pero, como ustedes pueden ver, mis amores O sea, el cabello aquí está recto Ya no está tan degradado como yo quisiera Ahora, les voy a contar Aproximadamente hace como cerca de 3 años Ya casi, casi, chicas O 2 años y poco No recuerdo muy bien Yo tuve una pérdida excesiva, excesiva de cabello Tuve que ir a clínicas Ponerme cada, cada tratamiento, chicas Tomar tantas vitaminas para que me vuelva a crecer el cabello Y hoy en día mi cabello crecido está hasta aquí No sé si ustedes logren verlo Miren, hasta aquí está como gruesito Y esta parte está mucho más finita Porque hasta aquí a mí me creció el cabellito nuevo Vean, todo esto me creció durante casi... Casi 3 años o 2 años, chicas Me ha crecido, la verdad, considerablemente rápido el cabello Y otra cosita que les quiero contar Mientras que me voy desenredando el cabello aquí húmedo Es que, mis chicas Yo nunca he ido jamás en mi vida A un salón de belleza ¿Pueden creerlo? Tuve que ir a mojarme un poquito el cabello, chicas Para desenredármelo más Con tanta paciencia Bueno, les contaba, chicas Yo nunca he ido a un salón de belleza como tal O sea, salón de belleza Ni a pintarme, ni a cortarme Ni a hacerme ningún tipo de tratamiento En la cabeza, ¿ok? ¿Por qué? No sé Nunca se me ha antojado Como que no he sido tan obsesionada con el pelo Creo yo que porque tengo el cabello rizado, chicas Y si en algún momento he necesitado un corte Pues yo misma lo he hecho Sí recuerdo que mi mamá un día me llevó a un salón de belleza Pero les estoy contando O sea, cuando tenía 6 años más o menos Y bueno, chicas Bueno, les voy a decir porque todas lo hemos pasado Espero, espero Espero no ser la única Mi mamá me llevó a cortar el pelo muy, muy chiquito Chicas, a los 6 años Yo recuerdo que tenía mi cabello Ay, hermoso Hermoso, chicas O sea, más abajo de la cintura Y mi mamá me lo cortó Porque yo tenía piojos Me había contagiado piojos en la escuela Y me lo tuvo que cortar muy, muy chiquito así Y yo sufría por mi cabello Yo sufría, chicas Pero desde ese entonces O sea, nunca me ha hecho un cambio radical Siempre mi cabello ha estado largo Lo he cortado en las puntitas O he realizado este corte Que ahorita ustedes van a ver Pero nada, nada Así como extremo Espero que todos ustedes hayan tenido piojos Y yo no haber sido las únicas ¿Ok? Este, sean sinceras Creo que todos hemos tenido piojos Yo tengo rizo, mis amores Porque, bueno Dios me hizo así Y mi madre, hermosa Me parió así, chicas Pero realmente Es un cabello que me gusta Pero cuando hay que peinarlo Lo detesto, chicas Lo detesto Hay que tener mucho cuidado Porque el cabello rizo De por sí Es mucho más finito Que el cabello lacio Mucho más fino Y es más quebradizo Entonces siempre tiendes A que se salgan de repente horquillas A que de repente el cabello Se te maltrate un poquito más Así que hasta para peinarlo Hay que tener paciencia Ya desenredé mi cabello, chicas Y como ven O sea, el cabello que más cortito tengo Es este de aquí Miren O sea, está por aquí Más o menos ¿Ok? Esto debería estar más o menos aquí Para que los rizos se formen muy bonitos En la parte de adelante Y el largo en total O sea, casi casi Todo está muy parejo ¿Ok? Solamente esto Vean Todo está muy muy parejo Ahora pasaremos a hacer el corte Del unicornio, chicas Así lo llaman muchas personas ¿Ok? Para esto vamos a necesitar Cositas súper simples Vamos a estar necesitando Estas cositas Que yo les digo Liguitas O sujetadores Como ustedes lo llamen En su país Ya saben que esto Dependiendo del país Cambia, chicas Esto ¿Ok? Simplemente Y también voy a estar necesitando Un peine Si es que hace falta Si no lo tienes No importa, coqueta No importa No importa ¿Ok? Y por último Lo más importante Las tijeras, chicas Y por último Lo más importante Las tijeras Yo tengo estas Que son económicas La verdad Que me costaron como Dos dólares Más o menos En la tienda De un dólar Bueno, hay cosas Que cuestan dos dólares Y la verdad No hace falta Tener la tijera De la vida La soñada La de cuarenta y tantos dólares O cincuenta y tantos O mil dólares ¿Ok? Simplemente con unas tijeras Económicas Tú puedes ser maravilla Entonces ¿Por qué le llamamos El corte de unicornio? Porque vamos a pasar Todo el cabello, chicas Todo, todo, todo El cabello Hacia adelante Peinándolo Súper, súper bien Y vamos a sujetarlo Con estos sujetadores Liguitas Como ustedes lo llamen Pero antes Vamos a tratar De peinarlo, chicas Peinarlo hacia adelante A mí me cuesta Un poco hacer esto Ya ustedes saben Por el cabello así Medio rizado Ahora, no se preocupen Que esto también Ustedes lo pueden realizar O sea, para cabello así Medio ondeadito Medio lacio Pueden hacer, chicas Ustedes simplemente Tienen que seguir los pasos Y si lo hacen Por favor, me etiquetan Entonces vamos a peinar Vamos a peinar Todo, todo bien Muy, muy lisito Que quede todo Muy parejito Ay, no sé si la pantalla Se pone medio oscura Pero ya ustedes saben, chicas Cuando a veces Mi cara no está Muy enfocada Y más se enfoca Algo oscuro La pantalla se pone Así Más oscura Como lo están viendo En este momento ¿Ok? Entonces Ya que está todo Súper peinadito Sin ningún pelito Hacia atrás Vamos a asegurarnos Muy bien Ahora sí Vamos a tomar La liguita Y vamos a amarrarnos Justo aquí, chicas O sea, bien Bien Hacia adelante Es como si ustedes Estarán haciendo Una colita detrás Pero ahora Adelante ¿Ok? Vamos a ponerlo bien A mí se me acaba De romper dos uñas Chicas, en esta semana Ya llevaba como Con uñas Tres semanas Ya me iba por la tercera semana Y se me acaba De romper las uñitas Pero no importa A buena hora Porque a veces Estas dos uñas Me incomodan mucho Y son las que se han roto Ya que tenemos El unicornio Mis chicas Vamos a pasar Nuevamente A peinar todo esto Las que tienen cabello rizado Por favor Hagan bien este paso Y todo este Ya es mi cabello Como ustedes pueden ver Chicas Todo está completamente recto Miren Todo, todo, todo Recto ¿Ok? Yo necesito cortarlo Y necesito que esto sea En capas Después de peinarlo Muy bien chicas Nuevamente vamos a tomar Otra liguita Voy a estar utilizando Esta rosada Para que ustedes vean La diferencia Y lo que voy a hacer Chicas Es amarrarlo Hasta donde yo considere Que tengo que cortar ¿Ok? Por ejemplo Yo quiero cortar Toda esta parte de aquí Entonces vamos a amarrar Aquí Este supuestamente Va a ser el tamaño De largo ¿Ok? Yo creo que mucho Mucho le di mucho Tampoco no quiero tanto Ahí más o menos Entonces Ya que tenemos esto Ahora sí Vamos a cortar Esta parte recto ¿Ok? Vean Todo lo que vamos a cortar Voy a cortar Esto sin miedo Pueden cortar aquí Chicas O pueden cortar aquí Yo voy a cortarle acá Quiero que todo Este cabellito Se vaya ¿Ok? Vean ¡Ay! Mi risito Y adiós Ahora ¿Qué vamos a hacer? Como les enseñé Tengo esta tijerita económica Que es la de cortar Pero también tengo esta Que es la de entresacar Que tiene así Muelas en zig zag Y con esto Voy a comenzar A entresacar la punta Es necesario Para que no quede Tan así como grueso Que tenga como Un degradado también En la parte de las puntitas No sé si ven por aquí Lo que estoy haciendo Vamos a tratar de estirar Un poquito así Con nuestros dedos Y cortar Aquí Un poco Entonces esto Ya se va poniendo Como vean De esta manera ¿Va? Ya no está recto 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 Vamos a soltar Entonces Y nuevamente Nos vamos a peinar Vamos a soltar esto Y hacia atrás Ya con esto Tengo un poco De degradé Pero de todas formas Es necesario Seguir cortando Para que no quede Muy bonito Muy chévere Paseo número 2 Vamos a separar Esta parte ¿Ok? Más o menos La mitad Comenzando desde aquí De la parte de las patillas Por eso les dije Si es necesario Ustedes con peine Y si no Yo estoy aprovechando aquí Que tengo uñas Chicas Para poder hacer esto ¿Ok? Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago chicas? Esta parte Que me sobró ¿Ok? Esta parte Que tengo aquí Simplemente la voy a estar Amarrando Este ya es el largo De mi cabello Eso ya no lo voy a estar Tocando más Así que Vamos a amarrarlo Para asegurarnos En no tocarlo Y vamos a continuar Con este Nuevamente Hacemos Aquí El unicornio Todo hacia adelante Todo 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 Peinamos Peinamos Muy muy bien La raya aquí No va a estar Perfecta ¿Vean? Pero más o menos Se ve la diferencia ¿Ok? Nuevamente Vamos a tomar El sujetador O carmincito O como ustedes lo llamen Y vamos a amarrar Amarramos Y amarramos Muy bien Agarramos Otra vez Nuestro cabellito Recto 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 Y vamos a poner La otra liguita Chicas Hasta donde Nosotras Quieramos cortar Yo más o menos Estoy tomando Esta parte Que serían como Tres dedos Más o menos Pero aquí va a haber Una gran diferencia Entre el corte anterior Y este Este vamos a tomarlo así Muy muy rectito Y vamos a aplastar ¿Ok? Aplastamos 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 Y vamos a cortar En 45 grados Es decir Así Vamos a ayudarnos Con nuestras manitos Y vean Vamos a estar cortando De esta forma Ahí está Miren Yo no soy Chicas Estilista Ni nada por el estilo Yo solita aprendí Y yo pienso Que esto hace Mucha mucha diferencia Al cortarlo De esta forma Chicas Nuevamente Vamos a tomar La otra tijera La de entresacar Vamos a abrir Un poquito Aquí las puntas Y vamos a cortar Un poquito No le pasen mucho Porque va a ser Lo mismo que nada Solamente Entresacando Un poquito Un poquito De cabello Ahí está Un poquito Por acá Siempre de la misma Forma que hemos cortado En 45 grados ¿Ok? Casi me huele el dedo En este momento En fin Hasta ahí ¿Va chicas? Entonces esto Tiene que quedar Más o menos así Y me preguntarán ¿Por qué así? Porque siempre los cortes Van a estar así Chicas En capas No como así En cortina ¿Ok? Sino como en capas Bien Voy a sacar nuevamente Esto Y esta liga de aquí Y otra vez Voy a estar peinando Y cortando Con mis manos Ahora Depende de ustedes Cuántas capas quieran hacer Yo hago como unas 3 O 4 ¿Ok? Así que voy a tomar Otra capa Por aquí Con mis manitos Por ejemplo Hago aquí Comienzo desde este punto Hacia aquí Y de la misma manera De aquí Hacia aquí Al encuentro del otro Y separo cabello Vamos a unir El de atrás Esas dos cortadas Ya Y nuevamente Vamos a cortar Otro mechoncito más Chicas Recuerden que tienen que cortar ¿Ok? Si de repente Ustedes quieren cortar Medio centímetro No se va a notar el degradado Chicas Tienen que cortar Sin miedo ¿Ok? O sea Si es que ustedes Nunca han ido a un salón de belleza O Si es que tienen miedo O si de repente Pues ya ustedes saben ¿No? Esto nos impide Salir fuera de nuestras casas Nosotras podemos hacer Los cortecitos aquí Sin complicaciones Nuevamente Voy a estar poniendo La liguita rosa Vamos a darle vueltitas Asegurarlo un poquito más Porque cada vez Es menos cabello Y nuevamente Vamos a estirarlo Así ¿Ok? Hay que hacerlo bien planito siempre Y hay que cortarlo Degradadamente ¿Va? Y empezamos A cortar Ok Sin miedo Hacia abajo Ahí está Un poquito más Como van a tener la liguita aquí fija No se preocupen Porque esto les va a dar como estabilidad Para cortar Bien Yo tengo un poco de miedo a cortarme los dedos Pero No pasa nada Nuevamente Abrimos Ok Abrimos Y sacamos todas las puntas ¿No? Tengo pelo en mi boca Chicas Vamos a desgrafilar El cabello Todas las puntitas Para que queden Así No rectas Como les dije Sino más bien Unas más larguitas Que otras ¿No? O sea para que la punta Cabe fina Chicas Eso quiero decir Me estoy llenando de pelos Por todos lados Aquí Vamos a soltar Ahora esto Y nuevamente Esto Y vamos a seguir cortando Ya esta parte Se nos va a hacer como más fácil Porque Vean Solamente nos queda esto Chicas Esto redondito Así que Nuevamente Vamos a tomar cabello De aquí Siempre desde esta parte De la puntita ¿Ok? Vamos a partir aquí Ahora me voy a ayudar con esto Y Y por aquí también Que quede en el Punto Cada vez la colita Está más flaca Así que Uy Había agarrado La tijera equivocada Vamos a volver a cortar Chicas Recuerden que siempre Tiene que hacer En este ángulo ¿Ok? Ahí le damos Un poquito más Que esté bien 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 Y seguimos cortando Yo no soy tan buena Cortando cabello Chicas Pero En lo que he podido hacer Con el mío Me resulta Nuevamente Que cortamos una vez más Vamos a ir desde este punto Hacia aquí Como haciendo Un triangulito Ahora ¿Ok? ¿Vean? Nuevamente La amarradera Y a cortar A mis muchachas Ay 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 De abajo nuevamente En 45 grados Hacia arriba Un poquito más Un poquito más Para darle más diferencia Desamarramos Nuevamente Chicas Ahora solamente Nos queda ya Esta parte Ahora vamos a tomar Nuevamente Ya el último Prácticamente Aquí es como Un poquito más Ay Se me metió el pelo Al ojo Aquí es un poquito más A veces Tedioso Porque obviamente Los cabellitos Bebés Nos incomodan ¿No? También vamos a hacer Como si fuera un triangulito Aquí vamos Para atrás Esto Bien Y aquí también Ahí está Mejor así Parten la mitad Y luego ya Parten Esta Y luego Esta Como les dije Las proporciones No van a ser Exactas Chicas O sea Nos estamos cortando En el cabello Nosotras mismas Pero Esto va a dar Una diferencia Brutal Al cabello recto Que teníamos Sin gracia ¿No? Antes de que corten Ya la última puntita Estos cabellitos Que tenemos En las partes laterales Vamos a hacerlo así Chicas Vean Simplemente Con sus dedos Van a ir Jalando 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 Y Esto va a terminar Igualito De forma Así angular ¿Ok? Nuevamente vamos a tomar Nuestra tijerita Esta De degrafilar Y simplemente Le damos ahí Algunos cortecitos De igual manera En esta parte Último pedacito Mis muchachas Y aquí sí Ajusten bien Que esta parte Es la que Pues más bonita Tiene que quedar En cuestión de corte Porque es lo que más Se va a ver Chicas En este tutorial Se me acaba de salir Otra uña Les enseñé ese dedo Disculpen Disculpen Omitan esa parte Chicas Pero bien Vamos a estirar Otra vez el cabellito Y vamos a cortar Miren este cabello Como está Chicas Termina en punta Pero la punta Está de abajo Arriba ¿Ok? Eso no debe pasar Y vamos a cortar De la parte De abajo ¿Ok? Vean Así Hasta que llegue A la punta Tomás Es un poco difícil Chicas Cortarse el cabello Pero tómense su tiempo Háganlo con mucha Mucha calma Yo creo que voy a asegurar Un poquito aquí Con una liguita menor La puntita Mejor así Porque si no A veces nos cuesta ¿Ok? Ya aquí Le corté Chicas Hasta la punta Voy a cortar Un poquito Más aquí Y con otra Tejera Comienzo A degrafilar Bonito ¿Ok? Traten de abrir Un poquito Aquí el cabello Para comenzar A degrafilarlo ¿Ok? Poco a poquito Ahí está Y listo Miren aquí Simplemente Ustedes van a partir Chicas La mitad Y vean Cómo queda Miren 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 Cómo queda Todo va a quedar así Parejito Hacia abajo ¿Están viendo? Uff Y de esta parte También Vean Cómo nos queda adelante Imagínense Todo lo que hicimos atrás Chicas Ya terminé Aquí De cortar el cabello Y siento mi cabello Obviamente Muchachas Mucho más No sé Siento el cabello Más ligero Más ligerito Obviamente Me quité Mucho cabello Chicas Y Vean ustedes O sea Todavía no seca el cabello No tengo nada de crema encima Pero puedo ver La gran diferencia Miren O sea Así solamente Ya se van haciendo Los rizos Y esto pasa De cabello más cortito Vean Vean Ahí va bajando Va bajando Va bajando Nuestros cortes Hacia más largo No perdemos El largo Del cabello Pero sí Cortamos Estas capitas Para que se vea Pues más abundante A veces el cabello Y a pesar de que tengas El cabello Muy rizo Para que se vea Ordenado Bonito Bueno yo me voy a pasar Un poquito de crema Chicas Y voy a dejar Que se seque un poquito Para mostrarles El resultado ¿Ok? Les iba a grabar esto Detrás de cámara Pero bueno voy a estar Utilizando esta crema Es una crema Brasilera Chicas Que se llama Escala Y la verdad Y la verdad No me cuesta Tan tan caro Voy a partir Mi caballito Aquí en dos Y aprovechando Que está húmedo Voy a comenzar A aplicar Esta cremita En toda La punta Y cuerpo Del cabello Solamente La voy a estar Peinando con mis manos Chicas No voy a estar Haciendo el procedimiento Que siempre hago Que es hacer Los rulitos O los risitos O ordenarlos Solamente voy a hacer Esto ¿Ok? Para que ustedes puedan ver Mejor el corte Chicas No quiero esperar Para enseñarles esto Mi cabello todavía Todavía está mojado Chicas Pero ya quiero acabar Este video Y vean esto Así es como más o menos Queda el corte Mis muchachas Miren O sea Todo Todo termina Completamente En punta Y aquí están Las capas Y la otra capa Y más capas Este cabello todavía Está completamente húmedo Pero Desde ya Ustedes pueden ver La diferencia La verdad que estoy conforme Con mi corte Chicas Yo creo que me salió Muy muy bien Me gusta que estos risitos Que estén aquí Estén como más pequeñitos Y vean como Esto está mojado Chicas Pero vean Como ya se forman Los risos Y así es como va quedando Mis amores Espero que este video Les haya gustado A todos ustedes Si tienen el cabello rizo Esto O sea Les va a favorecer muchísimo A la reforma A que el cabello Se vea muy muy bonito Porque a veces A mí se me ve mucho acá Y menos aquí Obviamente queremos Que siempre el cabello Sea de más A menos Chicas Que termine como en puntita Así se ve mucho mejor Y otra cosa Chicas Esto no solamente Es para cabello rizado Sino para cualquier Tipo de cabello Si tú seas muy lacia Puedes hacerte este corte Sé que Estamos en momentos difíciles Chicas En donde Obviamente Es complicado Salir Chicas Y más que todo Evitamos salir Así que si no Puedes irte al spa Hazte tu cortecito En casa Para siempre estar Bella Hermosa Y poderosa Ok Te mando un besototote Donde quiera que te encuentres Si quieren más videos Sobre estos peinados Para cabello rizo Que se yo chicas Por favor Comentenme en la parte de abajo Ok Yo les mando un besote Donde quiera que se encuentren Y ya saben que conmigo Será hasta la próxima Por cierto mis amores Hay videos los lunes Los miércoles Los viernes Y los sábados Siempre 4 de la tarde México 5 de la tarde Perú Estados Unidos Algo así Pero bueno Siempre de tardecita Para ustedes Tardecita Casi casi noche Ok Chicas por favor Si Youtube no las notifica Ustedes vénganse para acá Porque yo las estoy esperando Con toda la ansiedad del mundo Ok Ahora sí Me despido Bye bye Bye